¿Qué pasa chavales? Hoy os vengo a enseñar una subida más que tenemos por la zona. Es la subida del vivero. Venimos de Arechabalgane y pasamos por la Rabechu y giraremos en Galacano a la subida del vivero. Tiene muchas vertientes, pero vamos a hacer la subida que se sube en el Tour de Francia. Esta subida también la tenemos en varias marchas cicloturistas, como la Bilbao-Bilbao o la Orbea clásica de este año 2023. Así que, ¡vamos allá! ¡Vaya mañana de frío! Menos dos grados que me marca. Ya hemos pasado la rotonda de Erleche. Esta es la carretera que lleva Galacano. Y en breve nos aparecerá el desvío. ¡Hala! Comienza la subida del vivero. Esto es lo más difícil, el comienzo de la subida. Los primeros 500 metros. Rompas del 14. 15. ¡Vamos! 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 Creo que son aproximadamente cuatro. Es donde se concentra la mayor pendiente media. Bueno, después de haber pasado la primera parte más dura, pues ya, mira, la estoy en un 5%, siete a veces. Pues bueno, oye, ya se puede apretar un poquitín, ¿no? Bueno, vamos un poquito más relajados y a seguir con la subida. Se ha quedado el día con niebla y no termina de levantar el día y calentar el sol. Estamos ya dentro del último kilómetro. Ahora mismo pendiente del 5. Oye, qué bien que ya empieza a calentar un poquito el sol. Se despejó la niebla. Vivero a la saca. Bueno, una vez que hemos llegado a este área recreativa del vivero, tenemos el desvío Arezama, que es el que va a hacer el tour de Francia. Y podemos seguir recto, que quedaría un kilómetro para lo que hace el Arezama. Vamos a hacer ese kilómetro que queda. Y luego me vengo y hacemos, hago la bajada al Arezama. Pues hasta aquí sería la subida que hace en la Bilobao. Y cuando llegue ahora el cambio de sentido es donde se bajaría otra vez a Gallácano para seguir hacia Bilobao. Y ahora bajamos al Arezama desde el vivero siguiendo la ruta del tour de Francia. Y ahora iríamos hasta Sondika. Y ahí en Sondika subiría en Pique Videa. Os dejo una tarjetita arriba de mi vídeo de Pique Videa. Bueno, pues en Sondika, aquí en las proximidades de Pique Videa, pongo fin a este vídeo. Un saludo y hasta la próxima. Un saludo. Un saludo. Un saludo.